Ignacio García Tellez fue un gran mexicano, ideólogo de la revolución y particularmente del cardenismo, gobernador de su estado natal, Guanajuato, secretario de Educación, de Gobernación, director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vivió los más estelares momentos del siglo XX, la educación socialista, la reforma agraria y los días de la expropiación petrolera. La Cámara de las y los Diputados ha publicado este libro de Luis Medina Peña, que narra su vida y su ideología. Te lo recomiendo. Te voy a dejar la liga para que puedas bajarlo, lo puedas leer y que sea tuyo de manera digital. Es totalmente gratuito. Por cierto, cada lunes estaré subiendo un libro para que formes tu biblioteca digital. Que tengas un gran día.